Nos estamos preparando para el 20 y en realidad para el 19 porque tenemos una noche de gala previa al 20 de junio donde los quiero invitar a todos que se lleguen, va a estar la actuación desde las 21 a 30 horas en el Salón Municipal con la actuación de Ana Rodríguez y después la banda de gendarmería con un repertorio amplio hasta llegar a las 12 de la noche donde vamos a cantar el entorno, las estrofas del himno y después un chocolate caliente para todos con algunas masas ahí, así que están todos invitados. Bueno, un momento cálido, emotivo y al otro día... Sí, al otro día vamos a empezar en esta plaza, en las banderas que están a mis espaldas vamos a hacer el izamiento a las 8.30, empezamos con el izamiento de bandera después tenemos una ofrenda floral en el busto de Manuel Belgrano que está acá al costado del Camino Real vamos a hacer un corte de cinta en tres cuadras que hemos hecho de adoquinado desde acá, desde el Camino Real hasta la calle Catamarca, las vamos a dejar inauguradas también ahí este 20 y después ya nos vamos al desayuno en la Casa Nobile a las 9 de la mañana vamos a recibir a todas las autoridades ahí para después un posterior a las 10 de la mañana ya comenzar con lo que es el acto protocolar. ¿Hasta qué hora va a durar el desfile? Mira, calculamos más o menos, hay mucha cantidad, vienen 900 aspirantes de gendarmería a hacer la jura de la bandera, pero son 2.000 los que van a hacer el desplazamiento de desfile solamente de gendarmería, viene la gente de caballo también de quitación de gendarmería viene la gente de bomberos, de la policía, de las escuelas de los cuartos grados que también están invitados para la jura de bandera vamos a presentar nosotros el equipo de quinoterapia de Sinsacate también van a desfilar y la escuela de saltos de Sinsacate también van a desfilar con sus caballos y los niños nosotros creemos más o menos, estipulamos entre 2 y media a 1 ya estar finalizando el paso de todo O sea, va a ser un gran desfile un gran desfile, mucha gente, mucha gente convocada muchos son los preparativos para alcanzar a esto así que esperemos que nos toque un día fabuloso como el de hoy para que toda la gente se pueda llegar a Sinsacate están todas las puertas abiertas para recibir a la gente